La familia está negociando un alquiler social en otra vivienda y quedan muy pocos días para que esto se produzca, pero aún así Banquia quiere expulsarlos de esta vivienda. Están en la misma situación que miles y miles de familias, que se están quedando sin casa, sin ningún tipo de alternativa, ni por parte de los bancos, ni por parte del gobierno. Se quedan completamente desamparadas. Así es que somos nosotros, los vecinos. Las plataformas de afectados, los grupos de vivienda y las asambleas los que tenemos que salir a apoyarnos a la calle. ¡Este desahucio no vamos a parar! ¡Vecina, despierta! ¡Desahucian en tu puerta! ¡Vecina, despierta! ¡Desahucian en tu puerta! ¡Vecina, despierta! Y ya veremos que el contacto para… ¡Buen dia, despierta! ¡Sí se puede! 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 ¡Gracias!